Vos andame, estás tallado. ¿Te querés ahogar el baquete que el día? Sí, el baquete que el día. ¿Sientes negro? ¿Ah? Sí. ¿Es que es la mano? Sí, hombre. Súbase, hombre, ejército. ¿Súbe, pirulo? Queremos que se ahogue Nelson Peña. A ver. Ah, sí, hombre. Es que es eso. No, 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 no. Pero póngale freno. No, ay. Va, pues, póngale, mete, pues. ¡Chujado, pues, Erso! Erso, mojaste la mochila que es otra vez, vejate. ¿Eh? Que la mojaste, no. No, hace un poquito. Otra vez. Creo que sí. Erso, ando acá. ¿Aquí? Aquí, ve, aquí, ve. Ah, ok. Dale, pues. No, 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 no. No, 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 no. ¡Miedo, miedo, miedo! Si la vas a poner dentro de una 20 minutos, la vas a buscar. Cállese, carito. Póngale mente, diálleno. Le pedí perdón a Dios por mis pecados. Vamos tres que no podemos nadar. ¿Y todo ese puño que no puede nadar? ¿Qué va a pasar? De verdad que no puede nadar. Hay que dar, los bichos. No, 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 no. No metan las manos ahí, porque el pergurero nos va a tragar un dragón ahí. Muy bichos. Sí, hay un poquillo. Hay un poquillo. ¿Se los va a tragar el animal? Ahorita vamos a ir rumbo a donde fuimos la vez pasada. Por allá que la hacen los poquillos. Por allá que la hacen los animales, los lagartos. La verdad es que aquí ya está bien los dos. ¿Y usted no hace ese tour al día de los pantalones también? No, 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 no. Ah. Ah. Una vez 25. Pero ustedes ya fueron una vez pasada. Ahorita gracias por tanto. Ah. Ajá. Cuántos cabran para hacer para allá? Aquí 60, ahí le puesta la mujer. Ah, ya. Sí, le voy a ver el video. Sí. Vamos a ver los videos. ¿Vamos a ver los videos? Sí, ahí es. Sí, ahí es. Ah, pues está bueno, está bueno porque es un buen tour. Es que ahí hay un vehicóptero allá. ¿Helicóptero? ¿Dónde vas? No, se dice, no se dice, no se dice, no se dice. No se dice, no se dice, no se dice. No se dice, no se dice, no se dice, no se dice. Ah. Ah, sí, es que hay chulada. Es que hay chulada de casa. Mira, mi eso me marea. Ah. Sí, este, ahí me sabe a mí las cosas de ventas así, de fricosas, de propiedades. Y yo un rancho ahí en el lado costaba un millón y yo cientos mil casi dos. Ah, Dios guarda. Esas cosas que están valoradas, hay millones, no tienes lo que tienes. Porque solo pesas tú me gusta. Ah. Ahí venimos una vez a hacer unos juegos nosotros conjuntas. Ahí. Ahorita vamos lejos, dice. Ahorita vamos hasta enfrente del zapote. Allá donde se ven, aquí hay champas de palmas. Hasta por allá vamos. ¿Dónde se ven, aquí hay champas de palmas? Sí. Qué bonito. Sí. Hoy va a ser de pasta, si te vas a hacer, mucho mejor porque aquí ya veníamos un montón. Ey, vos, las tortillas no las compraste, mamá. Mira, aquí está para cocher tortillas, acá. Ahí abajo no hay. Wow. Este es el zapato de las mujeres. Pero ¿dónde van a conseguir? Vaya, chaval. ¿Dónde se ven, la pura maricuna? La tortillería. Ajá. ¿Y crees que ahorita hay? No, no. Sí, con pura sopita, bicho. Está bueno que traemos pancito. Sí, vaya, ahí traemos pancito, con pancito, no pasa nada. Traemos un pancito que ha comprado, ¿no? Es que se va a dejar pancito que ha comprado. No pasa nada. Es que es un pancito que ha comprado. 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 ¿Qué? Es que se va a dejar rapito, pero nos hemos traído. Es que era mejor traer, pero, ¿eh? ¿Le gusta? Es que se va a dejar pancito que ha comprado. Yo le voy a hacer 30 dólares por las tortillas. Yo le voy a hacer un pancito. 30 dólares por él. Y más el lanchero, otros 20. Ajá. 50 dólares. Más los 4 dólares de tortillas, 54 dólares. Ajá. 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 A ver, he claro los dos ojos. Ajá. No, si no, gracias y se sabe. Ajá. Ajá. A ver... ¿Se quiere operar los ojos dice? Para echarse un tinte dice. Ajá. 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 Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Allá está en la polada. Mira a la Isa, a ella que le gusta 900 puestos. Mira a la Isa, bien elegante. Mira a la Isa, bien elegante. Mira a la Isa, bien clamorosa. ¿Qué le pasa, güey? Realizado, ¿lo siente él? Ya no sé qué. Nunca había montado el lanche, pero... Primera vez, ¿no le da miedo? No quiero, no deja su camisa en el carro. No, nada, por eso. Pero ya están todos preciosos, mira que hay, ¿ven? Ah, también, ¿y eso? Son bichotas, bien bichotas. A bailar para aquí, allá a nuestro lado, ¿verdad? Bien bichotas. Hasta allá está, Isa. Hola, ¿qué tal allá? ¿Dónde está el hombre? Si, si vete el agua, ¿se puede estar en la tonja? ¿Ahorita no se puede? Ah, ok. Lo que me gusta de aquí es que el agua es bien limpita. Abajo, bien limpita está el agua. ¿Qué? Estos bichotas van a dar gusto bañándose hoy. Ah, sí, hombre. Y lo bueno que saben nadar. Ah, eso es la ventaja de ellos, que no pueden nadar. Bien, pueden. ¿Por qué no se van a montar el ladrón? No. ¿Le gusta el zapato, pues, no? ¿Qué te va a decir? Le estaba dando dinero, feina en día, y le dice, hoy amaneció lloviendo plata, le dice las broses. Así le decían las broses. Ahí tienen volados en esa casa, ¿ves? ¿Tienen diumáticos? Ahí ya los tienen, mamá. Sí, sí. ¿Y ahí me miran? ¿En esa casita? ¿En esa casita? No. ¿En esa casita flotante? ¿No es flotante? Sí. Bien, ¿no ves? ¿Ves? Como no es flotante, está dentro del agua, vos. Sí. O sea, no, no me refiero a que no está el movimiento, porque de repente se amaneca por allá. Bien. 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 Bien, la vida, se mide el agua. ¿Vale a tener aquí? Ey, ¿será que nos vamos a quedar en esa sombra o en una chapa, vos? En la sombra, quizás. En la sombra está bonito. No se puede agarrar fuego en la sombra. Sí. Ahí se llega, ¿sí? Sí, ahí. Ajá, antes nos quedamos aquí el día. Ahí nos quedamos aquí el día. Siempre que alguna ramada puede agarrar fuego. Peligroso. Así es de que ya llegamos, gente, a nuestro destino. Esperamos que les guste esta serie de videos, porque ahora sí va a estar bonito. ¿Vale a comprar congelitos aquí, todo eso? ¿Alguna bebida fría, aguita o algo? ¿También? ¿Aquí ves? Ah, ella te la va a vender aquí. Ah, yo soy lo que la va a vender. Ah, pues sí, está bien, está bien. Desgraciado, una agüita, dice. Ah, con suerito, porque un suerito es bien. Sí, te voy a creer que un suerito. ¿Estás pensando, va? Sí. ¿Vale? Con pelitos, te presentas todo, debe que ir. ¿Ah? Coctelito, con coctelito. Ajá. Lo demás, lo demás... ¿Vale, miren qué bonito está aquí? Eso, ya encallamos, ¿ves? Es por los cocteles, se preocupa. ¿Vale? Sí. ¡Eso, Eva, muy alto! Bájense con cuidado, porque peligrosos se caen.